Hola a todos, les habla Rafael David, directamente desde Kissimmee, Florida. Es un poco tarde, son como las 10 y cuarto de la noche, pero voy a salir un momentito aquí a comprar algo rápido y regresar. Pero quería compartir con ustedes algo. Hace unos minutos estoy viendo las noticias locales aquí del área central de la Florida, en el cual se acaba de arrestar a una persona precisamente por pedofilia. O sea, una persona que fue arrestada porque ya se la pasaba buscando niños con propósitos de perversión sexual. Se pasaba seduciéndolo, buscándolo, como que flirteando con ellos y buscando la manera, la oportunidad de sostener algo con ellos. Definitivamente eso es un depredador sexual. La persona que ya tiene la condición de pedofilia, o sea, quien es pedófilo, no simplemente es una persona que simplemente está enferma, no, es que ya ellos están premeditando eso. O sea, ya esas personas premeditan. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y con quién lo van a hacer? Ellos observan, ellos tratan de mirar quién es la persona débil. Y entonces comienzan a premeditar cuándo y cómo y dónde van a hacer las cosas. No me pueden decir a mí que se trata de una persona que está mal espiritualmente. Y de momento, pues hay que perdonarla, hay que tenerle misericordia y por lo menos simplemente orar con la persona para que se cure en sentido espiritual. Como lo dicen los testigos de Jehová. Obviamente esa persona que fue arrestada no era testigo de Jehová. Pero la cuestión es que quien es pedófilo, es pedófilo donde quiera, siendo o no siendo testigo de Jehová. Ahora, ¿por qué para mí es peor el testigo de Jehová? Porque se están escondiendo detrás de una religión o en este caso de una secta, porque para mí los testigos de Jehová no son una religión. Ellos son una secta más dentro de la sociedad perversa. Cuando una persona se esconde detrás de una organización de esa clase, lo hace peor. Porque se está pintando de muy bueno, de muy espiritual, de alguien de confianza. Y cuando ya se está ganando la confianza de una familia, aprovecha de momento estar en las circunstancias favorables para él para abusar de un niño. Y eso es lo que está ocurriendo. Claro, nosotros hablamos constantemente de los testigos de Jehová porque nosotros fuimos testigos de Jehová y estamos denunciando una serie de casos de pedofilia entre ellos porque, primero, como dije, nosotros pertenecimos a esa organización, conocemos lo que hay, pero ellos constantemente lo están negando, nos están llamando mentirosos a nosotros y nunca han estado dispuestos a cooperar con las autoridades. Entonces, a mí, recientemente, en el video, en uno de los últimos videos que subí, pues dijeron que yo estaba manchando el nombre de Dios, que yo estaba regándolo, por decirlo así, de estiércolas, algo así me dijeron. Y yo simplemente digo, primero que nada, el Altísimo no tiene absolutamente nada que ver con esa organización. Ok, y cuando se denuncia a una organización religiosa, no se está hablando del Creador, no se está hablando del Altísimo. Se está denunciando a una organización que se pinta con fachada de ser el pueblo de Dios, por una parte, pero por otra parte, están aprovechándose de las circunstancias para salirse con la suya, no cooperar con las autoridades, decir que todo es el mundo de Satanás y ellos son el único conducto de Dios en la tierra. Pero tienen un montón de pedófilos que todavía tienen que enfrentarse a la justicia. Así que piensen las cosas como están ocurriendo. Claro, lo que vi no tiene que ver nada directamente con los testigos de Jehová, es cierto. Pero solamente quiero resaltar el hecho de que quien es pedófilo, es pedófilo donde quiera, porque ya el pedófilo está premeditando las circunstancias que le favorezcan para cometer entonces el acto de pederastia. Estén bien pendientes. Con eso los dejo. Hasta luego.